Tú y yo Ya no somos enamorados Por eso mismo, pues Fernanda No voy a permitir que el gringo venga de arranque Agarrarte la cintura, ¿sabes qué es eso? ¿Qué dijiste? ¿Usted vive por aquí? No, 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 justo he venido a ver a mi enamorada Que vive acá Gilberto ¿Has visto mi piedra popes para los callos? Hola, mucho gusto Hola, buena, buena ¿Y quién es este muchacho tan guapo? Disculpen, no me he presentado Mi nombre es Michael, pero me dicen Mike ¡Gres, Gres! Anda, arreglate, ponte algo decente ¿Por qué? Tiene visita Y es esta de Mike No me digas que... No me digas... ¿Quién? Sí, Joel Ahora estoy con él Bueno, en este caso lo mejor es conciliar Llegaron a un mutuo acuerdo Ahora, si Miguel Ignacio insiste en su negativa de divorcio Tendremos que tomar otras medidas Bueno, Mariano, el abogado eres tú Y tú sabes lo que es más conveniente para los dos Lo que sí te digo, quiero el divorcio lo más rápido posible Señora, su neta es preciosa, pero la verdad es que yo estoy muy enamorado No, no le hagas caso Mi abuela me quiere emparejar como sea Me da mucho gusto que hables así de tu enamorada Suena que la quieras mucho Y a propósito de tu enamorada ¿Quién es, pues? Si vive por aquí, quizás la conocemos, ¿no? Se llama Fernanda, vive acá al frente ¿Escuchaste algo? Sí, madame Cuéntame, ¿qué quiere Mariano? Seguro quiere meterse a Isabela al bolsillo Se equivoca, madame Al parecer la señora Isabela lo ha contratado como abogado Nunca, nunca pensé que fueras capaz de hacerme esto Arrancaste todo lo que tenía aquí adentro ¿Todo? ¿Todo? Hasta en mí, Fernanda La odio, la odio, la odio, la odio ¿Qué? ¿Qué pasa, hijo? ¡No me digas nada, mamá! ¡Niquil no está solo! Pero ¿Cómo que enamorado de la Fernanda? Si la Fernanda está con el Joelito, pues Ah, no, 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 eso ya terminó Pobre chico ¿Qué? ¿Lo conocen? ¿Vive por acá? Somos su familia Yo soy su abuela Y yo su hermana Oye, colorado Ni piensas que te vamos a creer, ¿ah? Seguro que le quieres quitar la enamorada al Joelito ¿Y de dónde conoces a la Fernanda? De Boston Estudiamos juntos allá ¿Entonces era verdad que la Fernanda estaba con otro? ¿Sabes una cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Gringo, atrasador y desgraciado! ¡Sí, lárgate de mi bóndiga! ¡Fuera! ¡Con permiso! ¡Fuera, caramba! ¿Por qué no me dijiste que tú escribías ahí? ¿Te dijeron algo? Le conté que eras mi enamorada y casi me linchan Es entendible, ¿no? ¿Y? ¿Hablaste? ¿Qué te dijo? ¿Lo tomó bien? Es imposible que lo tome bien Me dio mucha pena Sí, te entiendo Pero bueno Había que hacerlo, ¿no? Sí, no tenía otra opción Al menos ya se lo dije ¿Y? ¿Te sientes mejor? Más tranquila, pero no bien Bueno, es bien difícil terminar bien con Alex, ¿no? Él no se merecía esto La vida es así Ya se le pasará Me trató horrible Pero no lo juzgo Ya no hablamos más de eso Ven Yo sabía que esa muchachita iba a hacer sufrir a mi nieto No puedo creer que la Fernandita haya sido tan mala Yo ya no sé qué creer ¿Cómo Fernanda pudo hacerle algo así a mi Joel? No lo entiendo ¿Qué miras? Entonces era cierto Le han puesto los cuernos al Joelito No me sorprende Siempre supe que era imposible que esa muchachita quiera a nuestro Joel ¿Y Joel ya lo sabe? Entró corriendo a su cuarto y no quiso decir nada Entonces Fernanda ya le dijo Tan buenita que parecía la Fernandita ¿Buenita? Es de lo peor Igual que toda su familia Pobre mi Joel Justo lo que quería evitar Su abogado Habiendo tantos tuvo que escogerlo a él Al menos el Ben Davy Digo el señor Ben Davy no ha venido a molestarla Igual Isabela debió haberme consultado Nona Peter Les presento a Mike Mi enamorado Mamá No quiere hablar No puedo dejarlo así Tu hermano debe necesitar hablar con alguien Está sufriendo mucho Joel Joel ábreme hijito por favor Ya te dije que no quiero hablar con nadie Joel pero no te puedes quedar ahí todo el día encerrado Si puedo no quiero ver a nadie Déjenme en paz Se me parte el alma Pero no podemos hacer nada por él mamá Buenas tardes mi nombre es Michael Pero díganle Mike Señora Maldini un gusto conocerla El gusto es mío Me han hablado mucho de ti Por fin te conozco Pasen Espero que cosas buenas Por supuesto Mi amor Él es Peter Me ha cuidado desde que era una niña Peter Según Fer eres como un segundo padre para ella Favor que me hace la señorita ¿Cómo te apellidas? Miller Miller Villavicencio He oído hablar de tu familia Muy buenas referencias siempre Nona ¿Y mi mamá está? Sí, está ocupada en este momento Oh, qué pena Quería que viera Mike ¿Por qué no hacemos una cosa? Ven a cenar esta noche Así Fernanda te presenta a toda la familia Bueno, por mí perfecto A mí también me parece una excelente idea Nona No se diga más Peter hace una cena a todo dar para esta noche Y yo voy a llamar a algunos amigos Hacemos una pequeña reunión Y así te conocen Me parece excelente Bueno Yo me voy Ya regreso en la noche, ¿sí? Tengo cosas que hacer Señora Maldini Un gusto conocerla El gusto ha sido mío Te esperamos Peter Hasta luego Te acompaño, mi amor Ay, Nona ¿Qué te pareció, Mike? Me encanta Es el chico ideal para ti Te felicito Yo te dije, Tere, que no le vamos a encontrar Por gusto me has hecho estar ahí Camina que te camina Teníamos que hacerlo Pobre Gladys ¿Dónde estará? Y ni siquiera contesta a su celular Es porque no quiere hablar con nadie Hay que dejarle nomás que haga lo que quiera Me da pena, pues Ella sabe arreglarse las, Tere Ya no te preocupes tanto Es que ha sido injusto lo que ha pasado Algo me lo dice Bueno Igual ya no podemos hacer nada ¿Y si investigamos? ¿Qué vamos a investigar, oye? A mí me pagan por ser guachimano Investigador privado Ahí está Miguel Ignacio Le voy a decir por qué la votó No, Tere Yo no me quiero meter en problemas La otra vez le he dicho a ese señor que la vote Y no me ha hecho caso No entiende palabras Es un dañado Qué malo eres Pues yo soy su amiga y le voy a decir Tere Tere Poletita Tere Ay, Peter Por fin una buena noticia en la familia Fernanda ya no me preocupa para nada Yo sabía que el capricho con el tal Jol era momentáneo Y todo salió como yo lo pensé La mandé a Boston y se le pasó Gracias por todo, Mariano De acuerdo Estaremos en contacto De todas maneras Hasta luego, Francesca Chao Peter Hasta luego, señor Penn Davis Buena gente, Mariano ¿Por qué no me consultaste nada? ¿Consultarte qué? Que ibas a contratar a Mariano como tu abogado Por lo visto, aquí las paredes tienen oídos Habiendo tantos abogados, tuviste que contratarlo a él Él es una persona de confianza Además es un buen abogado Igual debiste habermelo dicho ¿Qué? ¿Ahora te tengo que decir todo lo que hago? Es mi ex Voy a tener que verlo aquí a cada rato Ay, ya Basta Por favor, mamá Todavía sientes algo por él Se te mueve el piso No hables tonterías Hace tiempo que terminamos No siento nada por él ¿Entonces? Igual es incómodo Ay, mamá Ya basta Igual Mariano es una buena persona Es un buen abogado ¿Quién mejor que él para llevar los trámites de mi divorcio? Sí, está bien No hablaré más Haz lo que quieras Cambiando de tema Conocí al enamorado de Fernanda ¡Es regio! ¿Perdón? ¿Por qué tengo que darle explicaciones a ustedes? Porque somos sus amigos Pérez, mejor ya vamos Miren, ¿sabes qué? Yo no voy a perder el tiempo con ustedes ¡Mi amigo no es ninguna ratera! Si ya lo sabías ¿Para qué me lo preguntas? Porque quería escucharlo de su boca Mire, está cometiendo un grave error ¿Ah, sí? ¿Tú sabes quién se robó mi Rolex? ¿Tú qué? ¡Mi Rolex! Un reloj carísimo Me costó mucho dinero Gladys se lo robó Lo encontré entre sus cosas No hay dudas Así que mejor Métanse en sus asuntos ¿Pero qué se han creído? ¿Que voy a pedirle a Gladys que regrese Solo porque ellos me lo piden? Yo no voy a tener una ratera en mi casa Por más rico que cocine Ya me volvió a dar hambre de nuevo ¿Y por qué no me avisaron? ¿Por qué estabas ocupada con Mariano? Me hubieran interrumpido No te preocupes Lo invité a cenar esta noche Haremos su presentación a la familia ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Qué hacemos? Comida criolla Contratemos a la serpiente andina Y a su hija para que la preparen ¿Qué estás hablando? ¿Qué es lo que nos envenen? Ay, tienes razón Peter, hay que hacer una lista Rápido Sí, ¿cómo no? ¿Qué será? Mondoguito en italiana ¿Cómo? Regiñita Agriñita Agriñita Ay, no No puedo creerlo La Gladys no sería capaz de hacer algo así Ella estaba feliz en su trabajo Ya, mi Teres Deja de pensar en lo mismo Mira, si tú no la apoyas Yo sí Pero no hay nada que puedes hacer Alguien tuvo que meter ese reloj entre sus cosas ¿Quién? Eso está difícil de creer ¿Quién entra a la casa de Miguel Ignacio? Aparte de la Gladys cuando estaba No se me ocurre quién puede ser La única que entra a veces en las noches con su propia ya es la secretaria ¿La mirada de Tiburón? Ay, Raúl Me preocupa Joel Nunca lo había visto así Tengo miedo que cometa alguna locura No te preocupes, Charo Joel está deprimido pero también es un chico inteligente No creo que haga ninguna tontería Sí, va a estar de mal humor un tiempo Pero después se le va a pasar Lo va a superar, vas a ver Sí Ahora quiero que tú estés tranquila, ¿ya? Sí, nos comunicamos Voy a terminar de trabajar Te quiero mucho Hola, Raúl Buenas noches ¿Qué dijiste? Que nadie entra en la casa del señor Miguel Ignacio cuando no está ¿Solamente? Solamente él mismo tiene las llaves Porque la Gladys solo entraba cuando estaba su patrón ¿Dijiste algo más? No le recuerdo, ¿qué dije ya vuelta? Hablaste sobre la mirada de tiburón Ah, sí La secretaria Oye, Tere A mí me parece que esos dos están xereteando Sí Porque la secretaria viene bien de noche y se va bien de temprano Y solo entra cuando está Miguel Ignacio Claro No te digo que están xereteando ¿Qué hacer es ya sola, ya vuelta? La vez pasada se ha quemado Ha venido No le ha encontrado al señor de las casas Y ha salido a los minutos ¿Y cuándo fue eso? Ayer ha sido Félix ¿No te das cuenta? ¿De qué me tengo que dar cuenta? Ya vuelta ¿Ocupado? Ah ¿Raúl? Ah Raúl, ¿estás ahí? Mi amor, ¿pasa algo? Ah, eh Todo bien Todo bien Muy bien Gracias A ti no ¿Qué dices? Ah, no Que estoy contigo y que te amo mucho Estás ocupado, ¿verdad? No Yo estoy contigo y tú eres la mujer más importante de mi vida Es ella, ¿verdad? ¿Estás con alguien ahí? Sí ¡No! No entiendo ¿Qué quieres? ¿Ah? Eh, no No, no es a ti Yo a ti te amo Te amo mucho Mi amor No te quiero incomodar Si estás con un cliente O algo importante Dime nomás Yo te llamo en otro momento No, no ¿Cómo me hace que...? Por favor ¿Cómo voy a estar con alguien a estas horas de la noche? Espérame un minuto, ¿sí? Pero Pero un segundito nomás Espérame ¿Qué quieres? Es tarde, ya no hay casting Ya me cansé de excusas Vine por ti Me siento sola Isabela, qué gusto Desde Boston, ¿no? Desde que comimos cannoli ¿Te acuerdas? Qué rico Señora Hola Qué puntual había sido, Mike Tanto tiempo viviendo afuera Se me han pegado las malas costumbres Disculpen Me parió de ganas por conocerte ¿Pero? Joder, Mike El señor es Bruno Picasso Abuelo de la señorita Fernanda Señor Bruno El señorito es Michael Miller Villavicencio ¿Cuánto gusto? El gusto es mío ¿Piter, y eso del señorito? ¿Se puede saber por qué nadie me avisó Que Michael ya había llegado? ¡Ay! La llegada triunfal de mi bebé ¡Foto! ¡Foto! Mi mamá siempre exagera, mi amor Me puse lo primero que encontré Lo primero que encontrás en la casa de Versace ¿Ah? Está bien eso Aparte de buen mozo Graciasito ¡Qué sino! ¡Qué ocurrente! La casa de Versace, qué buena Bueno, pasemos al bufé, por favor ¿Dónde está Nicolás? Le pedí que fuera a llamar a mi papá Ajá ¿Y por qué hiciste eso? Porque es mi papá Uy, así que voy a conocer a mi suegro Me hubieras dicho para tener mi chaleco antibalas ¿Puedes? Pasemos, por favor Chaleco antibalas, vamos ¿Qué fue su hipoerápico? ¿Qué fue su hipoerápico? No, por favor ¿Después usted, por favor? Ya te dije que yo no estoy solo Estoy en una relación Lo sé Y eso me da más cólera ¿Quién es ella? ¿Qué tiene que no tenga yo? Es perfecta Debe ser regia esa maldita Ay, Raúl, contesta rápido Me va a salir muy cara la llamada ¿Con quién hablas? No me digas que camucha Porque ese cuento ya me lo sé ¿Aló? Marina de Guerra del Perú Ajá Veinte horas, cero seis minutos Temperatura dieciocho grados Gracias Gracias ¿Para eso llamas? ¿Ah? ¿Tú no tienes reloj? No te pases, wecharo O tú pagas el teléfono Fabiola, vete Que tengo que terminar de hablar con mi novia ¿Sí? ¿Aló? ¿Amor? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué? ¿Te colgó? Ay, Raúl Mira cómo te tiene Debe ser una engreída y caprichosa Fabiola, por favor Mejor para mí Así yo te puedo consolar Fabiola, por favor Fabiola Déjame, por favor Estoy en una relación Por favor, Fabiola Por favor Ay, va a pensar que le colgué Mejor lo llamo otra vez Ay, pensará que soy una engreída No se vaya a molestar Fabiola, déjame, vas Voy a llamarla antes que se moleste No me contesta Ya se molestó La secretaria Mirada de tiburón Puso el reloj en las cosas de Gladys Para acusar a la derratera Oye, Tere ¿Tú estás viendo muchas novelas, Di? Oye Más claro el agua Bueno, ayer mi tierra El agua es color cajue Pero ¿por qué la secretaria haría una cosa así? Porque está celosa ¿Celosa de qué, mujer? Si la Gladys solamente le limpia y le cocina El señor Miguel Ignacio Mira, la Gladys no es ninguna ratera Es inocente Ella no es inocente Ella mata a los cutpes Y tú te los comes, ya Yo no sabía que era mi cutpe, Roberto Yo pensé que era otro cutpe Me la he comido a mi cutpe Y lo peor es que me ha gustado, Tere Mi cutpe, Roberto ¿Aló? Te amo Yo también ¿Por qué tan efusivo? Por si acaso Para que sepas que tú eres la mujer más importante para mí Y la única Qué bueno Porque justo quería pedirte un favor Amor, y hemos hablado sobre lo de prestarte el carro No, no, Raúl Es algo serio Es Joel Fernanda ha regresado Y lo tiene con la cabeza caliente Sí Caliente Esa niña solo lo hace sufrir ¿Ah? ¿Me estás escuchando? Sí, claro que te estoy escuchando, mi amor Toda mi atención es para ti ¿Qué te dije? A ver Que Joel está sufriendo por una chica muy linda Ah, sí me estás prestando atención Sí, amorcito Si toda mi atención es para ti Deja ¿Qué? Digo que Que es hora que lo dejes a Joel Ya está grande Y además equivocándose uno aprende Claro Pero Fernanda ya no quiere nada con él, Raúl Solo está jugando con mi hijo Lo quiere hacer sufrir Ay, los hombres se vuelven tan tontos Cuando tienen una mujer delante Ay, perdón Tú no, mi amor Eh, lo entiendo perfectamente, mi amor Qué bueno Entonces lo vas a contratar, ¿verdad? ¿Qué? Por favor, mi amor Por favor Trabajando contigo es la única manera Que no se distraiga con chicas Eh, sí, supongo Gracias, Raúl Te adoro Hasta mañana, mi amor ¡Javiola, por favor! ¿Ahora sí me vas a hacer caso? Raúl es el hombre más maravilloso del mundo Y sigo esperando Fabiola, eh Yo soy feliz con mi novio Además Perdóname, pero es una cuestión de edad Está bien Esta noche perdí Pero quiero que sepas, Raúl Que a mí no me gusta perder Chao Chao Uf Charo nunca se va a enterar De todo lo que soy capaz de hacer por ella Le dije a Charo Que iba a contratar a Joel otra vez Ya me siento más tranquila Qué bueno es tener a Raúl como apoyo Todo bien, mami Sí, hijita Acabo de hablar con Raúl Para que le dé trabajo otra vez a tu hermano Y si él no quiere ¿Cómo que si él no quiere? ¿Cómo no va a querer? Si es lo mejor para él Creo que debiste consultarle primero a Joel Es su vida, ¿no? Ay, hija En este momento tu hermano no tiene cabeza para nada Yo sé que es lo mejor para mis hijos Joel necesita trabajar y mantenerse ocupado Para olvidarse de esa chiquita que le ha hecho tanto daño Está bien, mamá Tienes toda la razón Pero igual Debiste preguntarle a Joel primero Antes de hablar con Raúl Grace Le consigo trabajo a tu hermano Y me tratas como si hubiera hecho algo malo, hija Joel ya está bien grandecito Para tomar sus propias decisiones No está bien grandecito Es un muchacho inconsciente Que comete tontería tras tontería Tengo miedo a que cometa alguna estupidez con Fernanda Con el gringuito ese O consigo mismo Ay, Dios Ojalá y no cometa alguna locura Con tu mirada me hace soñar Ese forlante ya se voy Hey, hey, familia Hola, ¿qué tal? Qué rico huele No empiecen sin mí, por favor A ver, perdón, perdón Hola, hola Perdón por la demora Como siempre, llegando tarde No encontraba que ponerme Por alguna razón Los pantalones no me cierran Ay, papá Es que has engordado un poquito, pues Ya te lo dije Pero El señor Miguel Ignacio de las Casas Es el padre de la señorita Fernanda Señor Miguel Ignacio El señorito es Michael Miller Villavicencio Retirándolo del señorito Mucho gusto ¿Qué tal, Mike? Bien Ay, papá Este es el momento En donde te lo llevas a un rincón Y le dices que le vas a arrancar El corazón por la boca Si me hace sufrir ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mike, yo soy Nicolás Hola Nicolás Mike ha corrido olas en Hawái No ¿Sí? La próxima temporada vamos juntos Este cuñado sí me gusta ¿Ha aprobado? ¡Aprobado! ¡Aprobado! Peter, ¿qué nos has preparado? Ha pedido de la señorita Un delicioso buffet criollo Para agasajar a nuestro invitado Que tan lejos estuvo de su patria Si me dices que has preparado carapulcra También empiezo a considerarte un segundo padre Hice carapulcra ¡Hijo! ¡Ja, ja, 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 ja! A mí me encanta el ají de gallina ¡Ay! Te cuento que Peter prepara un seco de cabrito Bocato de cardidale Yo con un buen plato de ceviche me conformo Yo quiero causa de langostinos Peter, ¿no tienes comida en la selva? Ah ¿Qué pasa? No he probado comida en la selva ¡Es riquísima! Ya, mamá, no va a pasar nada Ay, hija, tu hermano es un loco Es capaz de cualquier cosa No, Joel, no es tan tonto Ya vas a ver que en un par de días se le pasa Ven, mira cómo está tranquilo Tengo miedo, Grace Está dormido, ¿no ves? Sí, tienes razón Está tan deprimido que hasta se acostó temprano Mientras esté tranquilo, no va a pasar nada ¿Comida de la selva? Lamento no ser versado en esa clase de cocina, señor Miguel Ignacio Bueno, Peter, creo que deberías aprender Porque la comida de la selva es riquísima La asesina con tacacho es deliciosa La otra vez probé suri Espectacular ¿Suri? ¿Qué es eso? Son unos ñoquis, pero medios pastosos y saladitos, deliciosos No, 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 no El suri son gusanos, señor de las casas Oh, my Comiste gusanos, caníbal Ay, mamá, por favor, vamos a comer Mejor dile a tu padre Que últimamente está con unas costumbres tan raras Por favor Ya, basta, basta, ¿sí? Ahora que regresó la bebé Volvemos a ser una gran familia feliz No por mucho tiempo Bueno, vamos a comer, pues, ¿no? Vamos a comer, ¿sí? Vamos a comer Entonces vamos a decirle a Miguel Ignacio Que la graiza es inocente Ah, no Yo no me meto en esos líos Ay, pero no entiendes Es injusto Ella no lo hizo Tere Yo no sé si le ha robado O no le ha robado Pero de que es mala Es mala esa mujer Bueno, mejor me hace mi patrullaje Me ha hecho rabiar, ya vuelto Este martes que está delicioso Estos argentinos y los argentinos son buenísimos Buenísimos Sí ¿No se ha rico? Gordita ¿Qué quisiste decir con eso De que ya no íbamos a ser más una familia feliz? Mi hija ha contratado a otro abogado Para seguir su papeleo Gordita, yo pensé que... Pensaste mal Qué rico está esto Tenemos que hablar de esto justo ahora Por favor Tienes razón, hijita Y Mike ¿Qué haces por la vida? Soy ingeniero civil Y justo acabo de terminar un MBA en Boston Uy, MBA ¿Qué tal? Caramba En otras palabras Estás más preparado que mi actual gerente Bueno, se me fue el apetito Chau, hijita Hasta pronto, Mike Peter Después me llevas algo a mi casa Oiga usted Oiga usted ¿Me hablas a mí? Sí Tiene que escucharme La Gladys es inocente Su secretaria le tendió una trampa Por favor, no estoy de humor Escúcheme La mirada del tiburón Ella fue la culpable Puso el reloj entre las cosas de la Gladys ¿Qué? Ahora todo el mundo se entera de todo Por favor No estoy de humor para chismes de barrio Entienda El Félix vio cuando su secretaria entró Cuando usted no estaba Loca No No estoy loca Solo quiero pronunciar esto ¿Por qué nadie me entiende? Porque eres una loca ¿Por qué serán así? Yo solo quería pasar un bonito rato Con toda la familia Para que conozcan a Mike Ah Pides demasiado, monga Ya los conoces Discúlpenos, hijita La verdad es que tu papá Me ha caído muy bien Igual que todos ustedes Tal vez la señorita Prefiera reunirse Con sus amistades Tienes la casa Para lo que quieras Ay, gracias, nona Sí, voy a confirmarles A mis amigos Para que vengan Pero ustedes Por favor O sea, ¿quién toca así Estas horas todavía? Por favor Doña Nelly, ¿está charo? Flores a esta hora ¿Qué habrá hecho? Puede decirle por favor Que estoy aquí Ya se acostó Ponga sus flores en agua Y vuelva otro día Pero... Mucho amor Mucho amor Mucho tucherete Pero dónde está Cuando mamá lo necesito A ver, ¿dónde? Raúl Tere He venido a ver a Charo Mira Le trajo flores Flores a esta hora ¿Qué habrás hecho? No he hecho nada Solo quería verla He estado muy ocupado Y se me pasó el día Ahora, por favor ¿Puedes decirle que estoy aquí? ¡Doriosito! Este es culpable Culpable Pero mejor no nos metamos a sus asustos Mamá que la hachada Y el Raúl arreglentó Ahorita la llaman a Charo Vasco, te presento Mike, mi enamorado ¿Qué tal? Con gusto Igualmente Pasen chicos Están en su casa Ay, mía Por fin llegaste Ay, perdóname Mi papita Si no me deja salir Es un fregado No te preocupes Mi amor Ya conoces a Mía Mi mejor amiga de Lima Hola ¿Cómo que de Lima? Ah, es que mi roommate Rachel Es un mate de risa Ella es mi mejor amiga de Boston Pero si Lima es más que Boston Ay, ya No te pongas celosa Oye, qué guapo es tu cuñado ¿Ah, sí? No me había dado cuenta Mmm, te pones celoso No, no, nada que ver Solo que los chicos no nos fijamos en esas cosas Gatita, ¿cómo voy a saber si es guapo? No, nada que ver Ay, esos son prejuicios ¿Acaso yo no me puedo dar cuenta cuando una chica es linda? Mira, como ella, por ejemplo ¿Como cuál? Ella Mmm, 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 mmm Oye, ya No te pases Ah, ah Pero tú me estás diciendo que la mire Sí, pero no con esa cara ni con esos ojos Hola, hola ¿Qué? Eres, eres como una de esas cosas que una chica de bemaría no puede decir Eso eres Te voy a tener que castigar ¿Qué? Ah Te trajeron flores. ¡Culpable! Hola, Raúl. Qué sorpresa. Sí, quería verte de todas maneras. Y como por teléfono no pudimos hablar bien. Sí, te noté un poco nervioso, como preocupado. Supongo que será el trabajo, ¿no? Ah, sí, el trabajo. Es que a veces aparecen imprevisos, que son difíciles de manejar. ¿Te gustan las flores? Es tan linda, gracias. Quería agradecerte también por lo de Joel. Ah, justamente de eso quería hablar. Eh, creo que no es una buena idea contratarlo nuevamente. Raúl, pero tú me prometiste. Sí, lo sé, pero lo he pensado un poco mejor. Y es que Joel está obteniendo todo muy fácil. ¿Fácil? Joel perdió a su padre hace un año. La familia de su novia, además de tratarlo como un perro, lo mete a la cárcel acusándolo de secuestrador. Junta plata de donde sea para irse a Boston, aunque sea de ilegal. Y cuando por fin encuentra a la chica de sus sueños, esta lo cambia por un rubio con plata. La vida de mi hijo será de todo. Menos fácil, Raúl. No fue eso lo que quise decir, pero... Joel llega tarde al trabajo, se va a la hora que quiere y solo se esfuerza cuando necesita plata. Yo le he dado muchas oportunidades. ¿Y él qué hace? Me contesta feo, es altanero. Y te doy toda la razón, Raúl. Él está pasando por un momento muy difícil. Pero es un buen chico. Dale una última oportunidad. No sé si le estoy haciendo un favor o un daño. Di que sí. Tienes la sonrisa angelical. Tan sincilla, tierna, encantadora. Y la chivola callada nomás. No le decía ni sí, ni no a mi sobrino. Pero resulta que hace tiempo ya estaba con el gringuito ese. Es más, vino con él. Pobre Joel. Así son todas, hermano. Sobre todo las de billete. Como son reinas, hacen con uno lo que les da la gana. A mí las pituquitas me revientan, compadre. Esas que se juran reinas son las peores, oye. Ah, sí. Sí, es más. De solo tocar el tema se me revuelve el estómago. Bueno, guarda ya. Sí, sí, así que con tu permiso, ¿eh? Sí. Perdón, perdón, perdón. Ay, ay, ay. Aguá, 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 ahí con la bicicleta. Sí, sí. Está haciendo frío, ¿no? Mejor me meto al cuarto. Ay, qué linda está mi bebé. Ha regresado hecha toda una señorita. Y su enamorado es un caballerito. Chicas, ya saben la condición. Hay que dejar a Fernandita sola con sus invitados. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Los viejos a la terraza. Perdón, ¿qué viejos? Bueno, digo. ¿Cómo? ¿Nos vamos a bailar? Ay, Piqui, por favor. Todos son amigos de Fernandita. Son mucho más chiquitos. Ay, ¿qué más da? ¿Son más altos que yo? Ay. Eh, vamos a la terraza. ¿Ya? ¿Qué les parece? No me dejen sola con Bruno. Pasaremos una velada deliciosa comiendo tapas y hablando cosas de chicas. ¿Vamos? Ay. Bueno, pobrecita mi mamá. No hay que dejarla sola. Vamos, Piqui. Yo quería un poco de acción. Sí. Te juro que va a cambiar. Hazlo por mí. A ti no puedo decirte que no. Gracias. Lo voy a llamar. No, no. Le avisas mañana. Ahora quédate aquí para estar los dos solitos. No, prefiero que se entere. No, no quiero que piense que controlo su vida. A esta mujer es imposible decirle que no. ¿Tienes la sonrisa angélica? Tan sincilla te ha encantado. Joel. Joelcito, ¿podés venir un momento, hijito? Mi amor. Hijito, yo sé cómo te sientes. Pero la vida continúa, corazón. Raúl ha venido y quiere hablar un ratito contigo. ¿Joel? No me voy a quedar sin hacer nada. Yo soy la seguridad de este barrio. La de Juenza de este barrio. Mi comportamiento es impecable. Así que le voy a pedir un aumento de 500 soles. Que es una insignia injuicancia para ustedes que son unos ricachones, señor Miguel Ignacio de las Casas. ¿Me puedes dejar hablar? Sí, claro. Siga nomás. No he venido a despedirte. Solo quiero que me digas si viste a Claudia, mi secretaria, saliendo de mi casa la otra noche. No sale el gas. Tengo que encenderlo antes que nos congelemos todos. Sí, no me quiero enfriar. ¡Tito! ¡Tito! ¡Tito, tu celular! No, 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 no contesto, ¿no? ¿Aló? ¿Aló, Tito? Soy yo. Soy tú. No, 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 no. Polic endorse Rosa! ¿Aló, Tito? ¿Aló, Tito? Espera, presento.